Angelina Jolie Mertrand, madre de Jolie, la tuvo que llevar cargando a un hospital cuando se dio cuenta que su hija no estaba comiendo. De acuerdo con Radar Online, Rundie dijo también que Angelina tenía tendencia a hacerse daño a sinigmas. Le gustaba ese poquito de dolor, cuando quemaba sus dedos con cera caliente. Se burlaban de ella por sus labios, y las niñas eran malas con ella. Angelina tenía esos hombros anchos y piernas largas, se movía como una gacela. Sis asegura haber sido la mejor amiga de Marcheline, quien murió de cáncer de ovarios a los 56 años en enero de 2007.